El ministro Alberto Pérez Dayán participó como ponente en la presentación de un libro en el auditorio de la Suprema Corte. Al concluir su ponencia, aprovechó para rechazar y criticar la propuesta de los ministros de la Suprema Corte que sean electos en las urnas. Y también mandó este mensaje. Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar. Nada nos va a doblar. Además, se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. Si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú.